No tiene comparación, metro por metro Tere ha cambiado esta colonia hasta el último rincón, mientras una andaba robando lo recuperado al pueblo y las otras tampoco han hecho nada por la gente, nada más atacarse. Tere siempre ha estado con nosotros, porque le importan las personas, porque le gusta ayudar y sabe resolver. Yo estoy segura que Tere será la próxima gobernadora. Tere gobernadora, candidata ganadora. Lo que tanto queremos. Coalición va por Aguascalientes. Vota 5 de junio.